Sí De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarnos La brisa puede más que la pasión De esa cara mía Los recuerdos y los datos Como dardos clavan este corazón La melancolía Te ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Y si nos quedara poco tiempo Mañana acaba nuestro gris Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Y si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo La tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver Puedo comprenderlo ¿Cómo fue que la costumbre Cambio nuestra manera de creer Y la melancolía Que te ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Y si nos quedara poco tiempo Mañana acaba nuestro gris Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la espalda sin piedad Y si no te he dicho suficiente 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 Nadie sabe en realidad Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene Hasta que enfrenta el miedo De perderlo para siempre Si nos quedara poco tiempo Mañana acaba nuestro gris Si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Y si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte Más el amor Solo llego a jurarte Que nadie puede amarte Nadie puede amarte Más que Dios Y si no te he dicho suficiente Y si no te he dicho suficiente